Por nuestros amigos de Acción Nacional, los 520.000 poblanos que votaron por Acción Nacional en las elecciones de 2021 merecen siempre mi absoluto y total respeto. Nosotros desde el PRI nunca vamos a dinamitar a este Frente Amplio por Puebla. Sin embargo hay muchos actores de Acción Nacional que no les gusta mucho esta alianza, como también en el PRI hay algunos con quienes creemos que no es un quítate tú para poder rinón. La elección primero no está definida la de la gubernatura, de entrada. Vamos juntos, sí, pero todavía aquí no hay una manifestación pública que haga apoyar a algún actor político. Y tampoco mucho menos la de la alcaldía, el dirigente municipal hace bien al defender a su partido, hace bien al cuidarlo. Algunas declaraciones no son las que hiciéramos, pero las respetamos. Así que primero lo primero, ya se dio la Comisión Nacional en un acuerdo, apenas están trabajando los estados. Nosotros, como partido político, no hemos hecho ninguna medición a nuestros perfiles políticos. Vamos a tener una reunión esta misma semana para ver nuestro proceso interno, para ver quién va a ir a la mesa por parte del partido para llegar a un gran acuerdo político. Y así se me da la alcaldía también. Entonces, sí, lo que me voy a hacer son mediciones en mi encuesta, respaldo ciudadano, pero también un equilibrio político. No se puede llevar a todas las personas.